Y los atletas de las cuatro diferentes categorías que participarán de la maratón de 10 kilómetros se apersonaron hasta las oficinas de la CAF para recoger su número de identificación y el dispositivo de control de tiempo. Los participantes recibirán una camiseta, la medalla conmemorativa y un refrigerio al cruzar la meta. El recorrido se inicia en Plaza Villarroel y recorrerá calles, avenidas y plazas de la Uwe Paseña hasta la meta. Bueno, en realidad Sky Race, porque quiero competir al año Sky Race y para entrenar un poco, ir viendo cómo es el tema de las carreras, me he animado a entrar al tema de la CAF. Sí, más que nada con mis amigos, porque varios amigos ya han corrido, han ganado las medallitas y todo, entonces como que somos un equipo un poquito grande para apoyarnos entre todos.